Primero se responderán las consultas que ha preparado la Facultad de Educación mediante representantes de las coordinaciones y direcciones de unidades académicas. Durante el evento se repartirán las boletas mientras el señor Mena hace su presentación y posteriormente a las consultas y respuestas de nuestra Facultad seguirán algunas de las que ustedes como público hayan elaborado. Por contar con un tiempo limitado, las consultas que no puedan atenderse, como les mencioné, serán publicadas posteriormente en los medios oficiales de la Facultad y también dirigidas al correo electrónico, como les había mencionado. La actividad finaliza a más tardar a las 3 y 45 pm. La actividad será transmitida vía streaming. En nuestros enlaces publicados en la página de Facebook de la Facultad de Educación y la página web oficial de la Facultad también. Y posteriormente el video que se genere también será subido a nuestros medios. Es necesario mencionarles que las salidas de emergencia se ubican al lado del escenario y pues en la entrada del auditorio. Ahora continuamos con unas palabras de la decana de la Facultad de Educación, doctora Giselle Garbanzo Vargas, quien además fungirá como moderadora de esta actividad. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles a todos y todas en esta tarde. Señor Pablo Mena, representante del Ministerio de Educación en esta tarde. La Facultad de Educación, comprometida como lo ha hecho desde hace 62 años con la educación de este país, con la educación costarricense, considera un momento oportuno convocar a esta tarde a un espacio de discusión, de reflexión sobre un último cambio que nuestro país ha estado recibiendo y que va a llegar a ser implementado, donde afecta a toda la ciudadanía costarricense en general. La educación es un tema de país. Ante este reciente cambio, nosotros como universidad le extendimos una cordial invitación a la señora Viceministra de Educación, doña Giselle Cruz y al señor Pablo Mena. Lastimosamente, a última hora, como ustedes escucharon, la señora Viceministra ha tenido que atender un asunto de emergencia en casa presidencial, así que le corresponde al señor Pablo Mena, en parte del Ministerio de Educación, conducir hoy esta presentación y este diálogo que vamos a tener al final con respecto a este tema tan importante. Todo cambio educativo, como el que estamos viviendo en este momento, que viene a impactar tanto las esferas formal, no formal, también de la educación, genera muchas inquietudes, genera muchas ambigüedades. Entonces, hay una serie de preguntas, líneas, inclusive hasta de futuras investigaciones. Al fin y al cabo, la educación de nuestro país, la que está en juego en cualquier momento y no en este momento particular. El Consejo Asesor de la Facultad de Educación conoció este tema, lo estudió, reflexionó, con la poca información que tuvimos en su momento, que fue el 27 de febrero que tuvimos esta reunión, y también, al final de la tarde, se pronunciará y tendremos un comunicado para todos ustedes que estarán en las líneas con lo que piensa el Consejo Asesor de esta Facultad de Educación con respecto a estas pruebas, que también las pueden ustedes consultar. En primer lugar, agradecerle al señor Pablo Mena por su disponibilidad, bueno, y también a doña Giselle, que la tuvo siempre para organizar esto, de compartir con ustedes este espacio, que es muy oportuno para nosotros como Universidad de Costa Rica. Yo quisiera que en esta tarde podamos evacuar diferentes inquietudes, diferentes dudas que giran en torno a esto. Por ejemplo, que nos podamos referir a esa fundamentación teórica en lo que se apoyó este diseño. ¿Qué otros países tienen propuestas similares y qué resultados han tenido? ¿Cuál es el modelo pedagógico que acompaña esta propuesta? ¿Cuál fue ese perfil o quiénes son ese equipo de trabajo para el diseño de la propuesta? ¿Su conformación, su experiencia? Que nos cuenten un poquito sobre el proceso de la elaboración y el de la capacitación que implicará un proceso evaluativo como este. Participación de universidades, estrategias para la implementación, el acompañamiento que se requiere. Sabemos que el único objetivo que queremos es mejorar la calidad de la educación y también desde nuestra universidad estamos haciendo todo nuestro máximo esfuerzo para que la calidad de la educación se incremente cada día. Y con ese compromiso nuestra Facultad de Educación es que trabaja y seguirá trabajando porque entendemos y tenemos muy claro que la educación es un tema de país. A todos ustedes les doy las gracias por estar aquí presentes en esta tarde. Me disculpo con el público que no pudo ingresar, sin embargo, se han preparado unas pantallas y otras salas para que puedan también recibir esta información. Así que esperamos que esta tarde sea una tarde para la reflexión, para la crítica y sobre todo para nuestro accionar como protagonistas en el sistema educativo costarricense. Muy buenas tardes a todos ustedes. Voy brevemente a presentar al señor Pablo Mena Castillo. Don Pablo tiene un doctorado en educación y también tiene una maestría profesional en evaluación educativa, en administración educativa y también tiene sus estudios de licenciatura en la enseñanza a la matemática. Su experiencia laboral ha estado marcada actualmente por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública, jefe del Departamento de Evaluación Académica y Certificación, Dirección y Gestión de Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública, subdirector del Instituto Superior Julio Acosta García, profesor de la sección de Matemática del Departamento de Ciencias Naturales en la Universidad de Costa Rica, sede occidente, profesor en la Escuela de Ciencias y Letras del Instituto Tecnológico de Costa Rica, docente en colegios de la educación superior pública y privada. También se ha desempeñado como asesor de Macroevaluación en Matemática y asesor nacional de Educación y Matemática en nuestro Ministerio de Educación. Tiene una amplia participación en congresos y actividades a nivel nacional e internacional. Miembro del equipo también PISA Costa Rica, miembro de la subcomisión énfasis en evaluación educativa de la Universidad de Costa Rica del Sistema de Estudios de Postgrado. El doctor Mena también ha realizado publicaciones académicas a nivel nacional e internacional. Esto es una síntesis de su amplia trayectoria en su campo de la educación. Muy buenas tardes, le doy a usted la palabra. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a doña Giselle por la invitación y gracias a todos y a todas ustedes por estar hoy acá. Veo que es un tema de interés. Como bien lo dijo doña Giselle y Carol también en la presentación, disculpar a la señora viceministra porque a última hora se presentó una situación de emergencia y entonces no nos pudo acompañar. Aún así, ella me hizo la promesa de que si podía, llegaba aunque sea tarde. Entonces, no descartamos la posibilidad de que tal vez aparezca ahorita más tarde por acá. Bueno, de parte del Ministerio de Educación Pública es para nosotros un placer estar hoy acá con ustedes y poder conversar sobre este tema, tema que hemos estado conversando ampliamente por todos los medios de comunicación y en diferentes audiencias y hoy nos corresponde acá en la universidad y también pretendemos ir a todas las universidades que nos inviten y poder conversar sobre este tema que obviamente nos tiene ocupados en los últimos días y nos va a tener muy ocupados en los días que restan probablemente de este año porque genera también un reto muy importante para el Ministerio de Educación Pública. Pruebas nacionales, Faro. Vamos a hablar sobre ese tema. De ese tema lo que hay que decir, cosas importantes porque en las diferentes audiencias que hemos estado también surgen muchas inquietudes que es bueno aclarar. El año pasado cuando celebrábamos 30 años del bachillerato al iniciar esta administración surgían una serie de reflexiones en torno a si este modelo de pruebas nacionales que manteníamos, que esencialmente muchos llamábamos bachillerato pero que también incorporaba pruebas diagnósticas en sexto y noveno año que por cierto nunca se quitaron se quitaron las de sexto, no es cierto se hacían solo que muestrales cada cierto tiempo en ese modelo de pruebas nacionales la reflexión que hicimos y que empezó desde el señor ministro pasando por las señoras viceministras y algunos compañeros y compañeras del Ministerio de Educación Pública es si este modelo realmente respondía a las necesidades que actualmente tenemos en el ministerio para en especial nutrir y tener información oportuna sobre qué está pasando en las aulas qué está pasando en las aulas de nuestro país y es ahí donde en mi caso cuando asumo la dirección de gestión por supuesto que yo me presento con mis compañeros que estuve mucho tiempo trabajando con ellos me fui como bien lo decía Karol un año de subdirector a un colegio que fue una experiencia muy bonita regresar de nuevo a un colegio y en ese año me permitió a mí por lo menos ver algunas cosas un poco diferentes ya desde el colegio y no tanto a nivel central del ministerio y cuando yo regreso a la dirección de gestión yo le decía a mis compañeros yo tengo algo claro el bachillerato tiene que cambiar este modelo que tenemos de bachillerato no está respondiendo a las necesidades del sistema en especial no nos está dando información de qué está pasando en las aulas y la información que queremos no es para castigar o reprimir o señalar los rankings siempre, casi siempre se hacen y hay que hacerlo si yo no tengo ningún problema con los rankings tampoco lo hacemos en bachillerato y lo hacen también en pruebas internacionales, etc. es decir, eso está bien pero queremos información más oportuna de lo que está pasando y en eso don Edgar Morales Tamirano fue muy claro y dijo yo opino lo mismo claro, ustedes lo tienen que haber escuchado de que él en un inicio decía que iba a quitar el bachillerato y lo cual fue cierto quitó el bachillerato y lo que aprueba el primero el 18 de febrero el Consejo Superior de Educación y en segundo momento el 19 con la aprobación del reglamento de evaluación de los aprendizajes consiste precisamente en quitar el bachillerato pero no quitar las pruebas nacionales eso es otra cosa no se quitan las pruebas nacionales se quita el bachillerato eso es diferente porque algunos de los que veo que están aquí que peinan algunas canas y algunos ya ni canas recordarán o tienen presente que en 1974 sí se quitó el bachillerato acuerdo del 73 del Consejo Superior de Educación y sí quitó el bachillerato sí quitó las pruebas nacionales no hubo pruebas nacionales hasta 1988 que seguro ya han escuchado don Francisco Antonio también en la prensa hablar sobre el tema ahí sí se quitan las pruebas nacionales entonces lo primero que hay que decir que es que las pruebas nacionales FARO es un nuevo modelo de pruebas nacionales pero no se quitan las pruebas nacionales esto es importante decirlo porque entonces sobre todo muchos estudiantes que deben alguna asignatura pensaron que ya ahora se las iban a dar por ganada ¿cómo funcionó en 1974? ahí sí funciona así en este modelo no porque las pruebas nacionales continúan solo que en otro formato con otro modelo respondiendo principalmente a otras dimensiones a otras funciones que queremos que cumplan este modelo de pruebas nacionales entonces yo lo que les vengo a presentar es el nuevo modelo que originalmente era una propuesta propuesta que estaba desde el año pasado y que en enero de este año conoció el Consejo Superior de Educación que por cierto hay representantes acá de la de la universidad que hay una de la escuela de educación tenemos una una representante en el Consejo Superior de Educación Doña Albetia por aquello con la cual hemos conversado con todos y cada uno de los miembros del Consejo en enero estuvimos conversando muchísimo porque esto significó también un proceso de análisis de discusión de parte de los señores miembros y miembros del Consejo Superior de Educación para ya ahora aprobar este modelo que ya está aprobado ya no es una propuesta como lo fue en enero en aquel momento un poco respondiendo a lo que doña Giselle decía porque no está por ahí en la presentación que yo quería hoy contarles un poco cómo funciona o cómo pretendemos que vaya a funcionar este nuevo modelo remitiendo un poco a la génesis eso fue un trabajo bastante arduo del año anterior en estas cosas yo hasta hace poco que por si lo vieron ahí en la nación Daniela Cerdas que compartimos en algún momento me hizo recordar algunas cosas del año pasado que yo creo que ha sido tanto que de vez en cuando uno no retiene pero sí fueron muchas conversaciones muchas consultas con gente no sólo del país sino también con gente extranjera tuvimos muchas videoconferencias recuerdo alguna con Uruguay con Andrés Prieri por ejemplo que fue muy interesante también con gente del BID del Banco Mundial que la semana pasada estuvimos inclusive reunidos con una gente de educación precisamente hablando sobre los alcances que va a tener ahora precisamente este modelo es decir hemos hemos tratado de escuchar todas las voces y sinceramente se lo digo y hasta las voces que no les ha gustado esto por cierto a don Francisco Antonio y al director que fue muchos años de la dirección de gestión antiguo control de calidad porque todavía nos dicen así como tal vez alguno se acuerda de don Félix Barrantes también don Félix yo he conversado mucho con él y algunos de algún recordarán gran amigo acá del decano de la facultad don Juan Manuel Esquivel y algunos también hemos tratado de escuchar las voces que han opinado sobre este tema a partir de eso y de muchas consultas se genera esta propuesta que se lleva al consejo y que el consejo decide aprobar con algunas variantes como ustedes entenderán porque el consejo también consideró pertinente agregar algunas cosas y quitar algunas otras cosas entonces también eso nos parece que es muy sano porque recoge el espíritu de muchos también hay que decir que en el consejo hay un miembro dicho sea de paso de los sindicatos bueno una en propiedad otra suplente que también escuchamos también a los sindicatos y los hemos escuchado la semana pasada fuimos al SEC yo no pude ir pero fueron los compañeros les fue muy bien también con con los sindicatos nos reunimos el viernes siguiente esto se aprobó el martes el viernes siguiente nos reunimos con ellos y conversamos al respecto y hemos tratado de entablar un diálogo franco sobre este modelo por dos razones muy claras una queremos que ojalá el modelo sea lo mejor comprensible que se propuso que se aprobó como va a funcionar eso nos parece fundamental yo creo que es básico antes de opinar sobre algún tema conocerlo y ojalá con el mayor detalle posible y lo segundo porque como bien lo dijo don Edgar en una conversación que estuvimos y yo creo que en eso estamos 100% de acuerdo ojalá no pasen 30 años para que después también este modelo lo cambie ojalá sea menos ojalá sea menos yo creo como muchos de ustedes que una constante en este momento es el cambio y precisamente modelos como estos tienen que responder a los nuevos cambios y ojalá no tengamos que esperarnos 30 años para repensarnos este modelo de pruebas nacionales faro ojalá sea mucho antes y que precisamente responda a las nuevas necesidades que va a tener la educación y que exige el mundo vamos a ir pasando ahí eso gracias bueno lo primero es que queríamos sí cambiar el nombre bachillerato era un nombre muy acuñado y todo el mundo sabía que es bachillerato sin embargo queríamos realmente proponer un cambio no sólo de nombre porque también he leído facebook y muchos y gente es que sólo le cambiaron el nombre y van a seguir haciendo lo mismo no vieron que no no es lo mismo ni es la misma prueba ni va a ser bueno es decir pero también había que transmitir un nuevo concepto y entonces desde ahí comenzamos a trabajar en eso bueno qué concepto queremos transmitir por supuesto que la idea de faro que todos sabemos que un faro es algo que sirve para orientar para guiar evidencia un poco lo que queremos que sean estas pruebas nacionales y cuando ven el acrónimo de abajo yo siempre a mí me gusta explicarlo de atrás para adelante porque en una de las reuniones que teníamos con las autoridades don Edgar nos decía esto tiene que ser una oportunidad para el sistema para todos una oportunidad para que renovemos ¿qué vamos a renovar? lo que han aprendido los estudiantes tenemos que tener un espacio de oportunidad para renovar lo que han aprendido los estudiantes ¿y para qué? ¿para que sepan más? no para fortalecer esos aprendizajes porque yo creo que ese estudiante enciclopedia ya no es el objetivo que queremos de la educación ni de los estudiantes en general mucho menos de secundaria o primaria o niveles aún más bajos entonces el nombre recogía muy bien lo que queremos transmitir con este nuevo modelo queremos que esto sea una oportunidad que tenga el sistema para repensarse lo que ha venido haciendo lo que está haciendo en pro de que podamos mejorar y por supuesto que aquí entraba una de las críticas que todos escuchamos al bachillerato ¿qué crítica tenía el bachillerato? se hace al final de la secundaria y si se quedan ¿qué hace el sistema por el estudiante? yo no voy a decir que nada pero poco poco podía ser el sistema en general como sistema por el estudiante entonces queríamos tener la oportunidad de antes de que se gradúe el estudiante poder hacer algo por el estudiante no esperarnos hasta el final y la otra decisión que está asociada a esas oportunidades es fue un análisis muy exhaustivo que hicimos que escuchamos muchas opiniones y es bueno el bachillerato es un cuello botella yo sé que ustedes saben más críticas del bachillerato pero esas dos eran como como un denominador de muchas opiniones porque se hace solo hasta el final volviendo al tema ¿y qué pasa antes que eso? teníamos las pruebas diagnósticas ¿qué pasaba con las pruebas diagnósticas? que ahí están los informes están publicados en la página web de la dirección de gestión ustedes los pueden descargar pero los resultados son paupérrimos y entonces la pregunta que muchos nos hacemos cuando vemos esos informes es ¿realmente el sistema es paupérrimo? yo creo que no pero lo que creo porque lo vi porque fui a aplicar esas pruebas es que no nos las tomábamos en serie las pruebas diagnósticas de sexo y de noveno y yo quisiera ser inclusivo porque desde los estudiantes yo vi como estudiantes llegaban a hacer el examen y hacían así pin, 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 pin otros escribían el nombre y se levantaban y se iban pasando por los docentes que le decían a los estudiantes no, tranquilo no se preocupe haga ahí lo que puede si no hay problema por si eso no vale para la nota tranquilo haga ahí siguiendo porque llegaba a un centro educativo y no aparecía el director y uno decía vengo a aplicar las pruebas diagnósticas director ¿qué? ¿qué es eso? ah sí ah, busque ahí los estudiantes yo duraba dos horas buscando estudiantes porque ni en eso le ayudaban a uno a ver dónde aparecían los chiquillos y las chiquillas y así podría contar más anécdotas asociadas a que no nos las tomábamos en serio entonces ¿qué obteníamos de esos resultados? unos resultados que yo no podría confiar ni podría tampoco asegurar que son válidos y que son un diagnóstico como queríamos de lo que está pasando en el sistema educativo entonces en este formato de pruebas nacionales FARO había que mirar de nuevo otros niveles y no sólo esperarnos a mirar un poco hacia el final de la secundaria sino también y aquí es donde se toma la decisión que también fue bastante más controversial yo creo que hubo decisiones controversiales por lo menos muy discutidas una de ellas volver a la primaria volver a la primaria vamos de nuevo a hacer pruebas nacionales con valor en la promoción del estudiante en primaria eso fue un poco controversial bueno lo ha sido y la otra de los estudios sociales que ya llegó doña Alicia que también me mandó una carta por ahí que le di con mucho gusto y conversamos y ese es otro tema controversial pero ahorita a ese lo hablamos un poco hacia el final entonces en este formato de pruebas nacionales queríamos volver los ojos a la primaria vean yo quiero contarles porque originalmente hubo quien propuso también pruebas en tercer año entiendas en tercer grado y también valoramos un poco la carga de pruebas que tenemos en el sistema porque hay que recordar que también tenemos pruebas internacionales y en el caso de la primaria tenemos una prueba que hacemos con el YESE que este año por cierto vamos a hacer la aplicación definitiva ahora en septiembre el año pasado no pudimos hacer la aplicación piloto debido al movimiento huelga que ustedes conocen pero este año vamos a hacer la aplicación definitiva y esas pruebas se hacen en tercer grado y en sexto grado entonces si teníamos ya pruebas como el YESE en primaria tenemos una prueba en secundaria que es la de PISA internacional también entonces también había porque hubo quien retomó dijo bueno ¿por qué no volvemos también a pruebas de noveno? fue parte de la discusión también entonces en ese modelo de ver cantidad de pruebas versus información es donde se toma la decisión en este caso el formato de pruebas nacionales faro volver a la primaria y no exactamente a sexto como ya muchos se enterarán sino propiamente a quinto entonces esa fue otra decisión asociada ¿cuál es la fundamentación que existe para este modelo de pruebas faro? lo primero es que se impulsa un cambio que pretende hacer un giro en el modelo de medición que hemos tenido ustedes como estamos aquí en la universidad saben que tienen una prueba de admisión que durante muchos años se ha tenido un modelo de medición de normas que ha funcionado muy bien y yo creo que va a seguirlo haciendo pero que para efectos educativos y para efectos de ver medir el desempeño de un estudiante es más pertinente pasar a otro modelo que también no es nada nuevo que se llama criterios entonces queremos un modelo de criterios que responda más a las habilidades porque también cuando don Edgar asume la cartera se hizo la pregunta que parece ser obvia en el sistema y que muchos que hemos trabajado en colegios principalmente y en escuelas sabemos que es piedra angular usted puede cambiar los programas puede cambiar la malla curricular puede cambiar la propuesta de lecciones y 200 días como ustedes saben etcétera pero la experiencia uno como docente le dice que si no cambia la evaluación no va a cambiar mucho y cuando don Edgar asume la cartera la primera pregunta que se hace es ¿hay una nueva política curricular? claro ¿hay una transformación curricular? muy bien hay nuevos programas por habilidades muy bien y eso es una decisión de la administración anterior se dejan los modelos de objetivos de contenidos para pasar a modelos en el que nos interesa más desarrollar desde el punto de vista curricular habilidades en los estudiantes ok por cierto no se llegó a competencias si alguno tiene ahí bueno todavía no llegamos ahí yo creo que eso es un paso que ojalá lo podamos dar en algún momento tener la capacidad de trabajar también por competencias pero bueno eso no se llegó muy bien y nos hizo ¿y la evaluación cambió? no ¿y por qué no cambiaron la evaluación? bueno ya ahí hubo algunos comentarios ideas y algunas cosas que pasaron en torno a aquel momento y que algunos recordaban más que otros y que estábamos al tanto pero en lo que coincidimos con él y me incluyo es también necesitamos cambiar la evaluación y en honor a la verdad la administración anterior también hizo un intento pero bueno hubo algunos problemas en esa línea entonces él dijo no yo quiero que cambiemos la evaluación pero esto también muchos que trabajamos en el sistema saben hay que empezar por el modelo de pruebas nacionales y si y la pregunta inmediata que sigue que ya muchos de aquí se van a hacer y que ya se los han hecho en diferentes medios y redes sociales es ¿y va a cambiar la evaluación de aula? sí claro ¿y qué cambiar? ¿y va a cambiar el reglamento de evaluación de los aprendizajes? sí claro bueno ya está pronto a publicarse lo que aprobó el consejo superior el 19 de febrero que ya van a ver algunos cambios ahí pero además de eso en la evaluación de aula claro que necesitamos que haya cambios y en eso estamos muy conscientes a todo nivel en el ministerio de educación pública yo sé que muchos por su experiencia están diciendo bueno los profesores estarán desarrollando propiciando que el estudiante estimule una serie de habilidades más que contenidos y objetivos bueno esa es también nuestra duda y queremos tener evidencias de eso y por eso este modelo de pruebas nacionales por eso es que la segunda viñeta claramente dice que va a permitir este modelo alinear los procesos evaluativos a los programas de estudio vigentes y por lo menos de parte de esta administración no existe la idea de cambiar los programas de estudio son los sociales que ahorita hablamos si quieren un poquito al final por algunas situaciones que tal vez muchos ya se han enterado pero después de ahí la idea es mantener esa propuesta de programas de estudios por habilidades y entonces alinear toda la evaluación empezando por la evaluación de pruebas nacionales continuando con la evaluación de aula por supuesto para decirlo de alguna forma en general la evaluación que llevan a cabo los y las docentes en las aulas y la otra y este banco de modelo de evaluación tiene más patas y aquí yo voy a hacer un paréntesis porque no les vengo a hablar de eso hoy en la mañana precisamente estaba en una reunión en la que se está discutiendo con mucho detalle todo el tema de la evaluación docente pero como ustedes entenderán ese es un tema que hay que verlo con lujo de detalles y hay que afinar muy bien el lápiz porque en ese pues si puede haber un poco más de resistencia no crean y yo voy a contar dos datos que me parecen interesantes voy a ser oficial el de casa presidencial porque casa presidencial hizo una consulta vía facebook de si en general abierta de si estaban de acuerdo en la evaluación docente a la población también lo hizo un medio de comunicación y coincidió en el porcentaje 95% de la población está de acuerdo con que se evalúe el docente ok hay claramente 95% recuerdo la opinión de ese medio de comunicación porque tuve la oportunidad de hablar con esa periodista en una entrevista que tuvimos y me decía vea yo nunca he visto tanto acuerdo en un tema como en ese hemos hecho aquí consultas de consultas en temas de temas pero en ese no he visto tanto acuerdo 95% es realmente abrumador la cantidad de personas que están de acuerdo en que los docentes deben evaluarse entonces ese es un paréntesis que hay que hacer aquí porque eso si contempla este modelo de evaluación queremos entrarle decididamente a la evaluación docente bueno tal vez ya lo han escuchado desde el señor presidente que lo ha anunciado ha sido muy claro hasta el señor ministro también siguiente viñeta tiene que ver con lo que les mencionaba de que queremos ver que está pasando en las aulas y en especial que siempre fue nuestra intención en el antiguo control de calidad y en la dirección de gestión como nos llamamos ahora y que siempre fue un llamado y en eso por cierto don Félix que hace poco participaba en una discusión tiene razón o sea siempre hicimos una incidencia porque se usaran los resultados de bachillerato pero no conseguíamos y era muy difícil a menos de experiencias algunas experiencias aisladas que existían en algunas regiones de que realmente los resultados se usaran pues con este nuevo modelo si queremos que esos resultados sean insumos y no se van a quedar en la buena intención sino que se está planteando desde el punto de vista curricular que van a existir planes de mejora y el centro educativo va a tener que generar planes de mejora no es una buena intención por lo menos en el papel tiene que estar digo por lo menos porque yo quisiera que fuera más pero si está claro que no se va a quedar en la buena intención mire usted quiere usar los resultados no díganos con un plan de mejora donde está usando los resultados de sus estudiantes de las pruebas nacionales y eso nos va a permitir a todo nivel usar esos resultados porque entonces aquí cuando en la política curricular muchos que la conocen ya ven a la persona como centro de la política a mí me hace gracia porque mi esposa trabaja en un colegio y había toda una discusión en cuanto a un montón de cosas y yo le decía usted cree que la persona estudiante la persona debería ser el centro de la política así ¿por qué no le pregunta al estudiante sobre esa discusión o a los padres de familia nadie quiere preguntarle a los estudiantes a los padres de familia nadie quiere mejor aquí entre nosotros nos ponemos de acuerdo entre los profes eso tiene un reto muy importante cuando usted incorpora a la sociedad en la opinión y más nuestro señor ministro que viene de una municipalidad donde incorpora no solo digamos a la sociedad sino hasta a las municipalidades y sabe lo que es una consulta ahí el asunto entonces de vez en cuando usted escucha lo que no quiere escuchar y entonces ahí va a tener que redireccionar cosas que respondan más a una necesidad de la sociedad y no simplemente la del sector docente por ejemplo o el sector educación y eso es parte de lo que hemos hecho en el ministerio ustedes recordarán con la huelga también fue importante que se involucrara también las comunidades don Edgar lo dijo muy claro y aquí hay que hacer un paréntesis las escuelas ¿de quién son? son del MEP cuando don Edgar hizo esa pregunta buscó a las autoridades del MEP empezando por la DIE algunos que ya ustedes conocen el MEP y digo el MEP ha propuesto escuelas que en la comunidad W el MEP propuso una escuela no no conocemos en el MEP antecedentes de que el MEP sea el que propone un centro educativo siempre es la comunidad la que propone el centro educativo la que llega con la demanda entonces don Edgar lo ha hecho muy claro entonces ¿de quién es el centro educativo? del MEP de los docentes del ministro es de la comunidad es el centro educativo tiene razón de ser en una comunidad y en una reunión de directores regionales que tenemos 27 don Edgar también les hizo esta pregunta ¿ustedes conocen alguna comunidad en este país que no tenga una escuela o un colegio y dos directores regionales remitieron a dos caseríos pero después de ahí en todos los lugares de este país sabemos que hay una escuela o un colegio y de eso nos preciamos por eso no tenemos ejército y nos preciamos de la educación la fundamentación de esta propuesta tiene esencialmente esos cuatro pilares que ustedes ven ahí gráficamente queremos analizar qué está pasando en el sistema analizar para qué para tomar decisiones a partir de esas decisiones que hayan procesos de acompañamiento en el sistema a todo nivel y por eso les decía a todo nivel porque también hasta de oficinas centrales nos vamos a abocar a apoyar a los centros educativos las direcciones regionales ¿para qué vamos a acompañar? para mejorar queremos ver mejor queremos ver que esa mejora se vea reflejada a todo nivel en los estudiantes no sólo en resultados en pruebas nacionales como FARO o inclusive internacionales como PISA o la del YESE que les decía sino también hasta en la satisfacción del estudiante y también tenemos medios ahí con una dirección de vida estudiantil donde vemos también cómo el estudiante se incorpora en diferentes ambientes educativos y eso también es parte de su satisfacción entonces en un modelo reducido podemos decir que ponemos la persona en el centro eso es lo que queremos porque así la política educativa lo plasma a partir de ello hay el desarrollo de un currículum ese currículum se ve plasmado mediante una mediación pedagógica queremos evaluar qué está pasando en esa mediación pedagógica para generar planes de mejora y planes de mejora que deben impactar en mejores resultados y por tanto podamos rendir cuentas a la sociedad de que lo estamos haciendo mejor y que lo que estamos haciendo nos está evidenciando mejores índices de calidad porque claro que aquí estamos hablando de un tema de calidad de la educación que a propósito también estamos repensando el modelo de evaluación de la calidad que tenemos que tenemos un modelo que llamamos el MESEC tal vez algunos conocen y que también estamos repensándolo precisamente porque tiene que responder a estas nuevas filosofías y principalmente el modelo las pruebas fueron aportan valor a la promoción para asegurar que y aquí viene otro tema otra discusión hacemos solo pruebas diagnósticas esas son las cuatro razones porque estas pruebas no fueron solo con carácter diagnóstico la primera resultados que permiten tener un diagnóstico pero sin sesgo es decir no son pruebas diagnósticas como tal pero van a tener el carácter diagnóstico en la medida en que tenemos información de qué está pasando en el sistema pero sin ese sesgo que ya les hablaba que puede hacer que el estudiante la haga sin mucho interés y no solo el estudiante sino como ya les decía en general el sistema no se las tome con mucho interés por eso tenían que tener algún valor a mí me hizo gracia porque en este proceso de discusión recibo un correo de la gente de Argentina y me dice ¿cómo hacen ustedes para que se las tomen en serio? si aquí nosotros en Argentina no logramos eso la respuesta es muy sencilla y esa pregunta también nos la hizo don Edgar algunos y si ya algunos lo han leído por ahí inclusive en su casa de habitación una vez que estuvimos me dijo ¿cómo consigo que esto no tenga ese sesgo que usted siempre me dice y mucha gente es muy sencillo si eso vale para la nota se la van a tomar en serio si no vale para la nota va a ser muy difícil muy difícil hay de todo porque también hay que reconocer que hay estudiantes que se las tomaban en serio entonces por eso queríamos minimizar ese sesgo de que no se las tomen en serio segundo por un tema también de que haya respeto y apreciación social sobre las pruebas en cuanto a la información que les digo sea realmente reflejo lo que está pasando entonces a mí me hace mucha gracia porque alguna gente dice y hay que estudiar para las pruebas FARC bueno y si usted quiere estudia claro eso es como cuando uno se va a hacer un examen cualquier tipo por ejemplo de salud y entonces esa semana antes del examen usted se porta biencísimo nada natillita hace ejercicio nada de comida rápida si claro seguro el examen no le sale tan mal pero terminado el examen me desquito entonces que usted se engaña eso es lo que usted quiere si usted quiere estudia para las pruebas nacionales FARC pero usted se engaña lo que queremos es una radiografía de lo que está pasando eso es lo que queremos entonces por eso el tema de que se las tomen con seriedad seguimiento y control curricular eso es muy importante y no suele ser perverso pero ya funcionaba con el bachillerato claro que queremos ver como este currículum vean yo les decía hace un tiempo estuve en un colegio recuerdo como ahora que antes de devolverme al colegio teníamos muy claro la política curricular y yo ese era un tema que masticábamos aquí en oficinas centrales y todo llego yo al colegio y nadie sabía nada yo no saben que hay una nueva política curricular no pero no y ustedes siguen dando las clases igual y aquí nada ha pasado nada ha pasado yo a la a la puchica aquí aquí hay algo que no está funcionando desde el punto de vista curricular porque hay una política que debiera crear guiar lo que pasa en todo el sistema incluye las aulas y si ni la conocían entonces si estamos mal por supuesto que estas pruebas van a responder a ese currículum y nos va a permitir ver como ese currículum empezando por la política curricular que les decía y continuando hasta por los mismos programas de estudio está impactando en las aulas entonces ahora con las pruebas Faro ya surgen algunas cosas como que algunos colegios hacen cosas arbitrariamente y ya ahora como hay Faro a lo mejor ya lo van a pensar más y no me hagan hablar más pero hay colegios que hacen cosas muy creativas para decirlo de alguna forma que no debiera ser deben de responder a un currículum y en este tema también nos pasa con Faro la resistencia al cambio siempre existe entonces cuando hay un nuevo programa porque hay nuevos programas casi todas las asignaturas la gente se resiste a usar el nuevo programa yo recuerdo y algunos de aquí no me dejan mentir porque conozco algunas caritas acá conocidas que saben que estamos involucrados el primer programa por habilidades fue el de matemática lo aprueba en mayo del 2012 el Consejo Superior de Educación comienza a regir en el 2013 y todavía en el 2015 2016 había colegios que trabajaban en el programa viejo yo eso lo vi y Bañalice también porque se está riendo yo sé y uno decía pero ya cambió el programa ya tienen que trabajar con un nuevo programa ah no ellos no querían el nuevo programa uno respeta si les gusta no el programa y creo que en ese ese es uno de los argumentos creo que ahorita está muy latente con el caso de sociales uno respeta eso pero cuando es oficial y a mí como docente me pagan para que dé clases de acuerdo a un currículum oficial yo debiera hacerlo entonces ¿qué pasa? crítica de bachillerato la factura la terminan pagando los estudiantes si es cierto eso nos pasaba con bachillerato la factura la terminaban pagando los estudiantes esos estudiantes cuando llegaban a bachillerato por supuesto que con el programa viejo no les iba muy bien y llegaban a mi oficina a decirme es que el profe nos dio esto trigonometría ya no entra ya no está qué pena ahora está probabilidad ahora está otra cosa bueno entonces claro que el control curricular es fundamental y por último que la promoción se define a nivel central esta fue otra decisión porque ustedes recordarán lo que pasaba con las pruebas de sexto y de noveno tal vez alguno recuerde y si no porque también veo caras muy jóvenes le cuento las de sexto se calificaban en las escuelas se calificaban en las escuelas y viera cómo las calificaban pasaba el 99.9% de los estudiantes todos eran buenisísimos y las de noveno en primera instancia se calificaban a nivel central y la convocatoria se las calificaban en el colegio en la convocatoria casi todos pasaban y don Edgar habla de unas transacciones ahí que se dan entre estudiante y docente que le ha tocado ahora que resolver conflictos disciplinarios de ese tipo que le preocupan a uno mucho más todavía ahora que ustedes saben que está muy de flote algunos temas como el tema de acoso sexual y algunos de estos temas que a uno le preocupan sobremanera y pasa en el ministerio de ocasión pública y más frecuente lo que ustedes creen lo que pasa es que eso por supuesto no se divulga tanto por ahí la nación ha divulgado algunas cosas de esas pero si hay muchos expedientes disciplinarios de ese tipo que a uno le preocupan entonces si queríamos para evitar esas cosas que si pudiéramos tener un control a nivel nacional y pudiéramos calificarlas a nivel nacional características de estas pruebas nacionales entonces no vamos a hacer muestras no va a hacer si quiere el estudiante hacerlas vamos a ir a todos los estudiantes y va a hacer obligatorio muy importante segundo el tema del informe esta era otra discusión y la discusión pasa por algo muy sencillo que muchos que están aquí involucrados en el área educativa saben cuando el padre de familia yo que he sido profesor de matemática le dice a uno bueno mi hijo tiene un 60 perdón ¿qué necesita para ganarse un 70? ¿qué tiene que hacer más? o mejor aún no solo 70 ojalá un 80 un 90 o hasta un 100 y entonces ahí es donde a pesar de que yo soy de matemática yo recuerdo algunos compañeros de mi colegio los colegios que trabajé que defendían a ultranza algunos estereotipos como este el número habla por sí solo y yo yo soy usted es de matemática y no defiende eso jamás un número es un número cuando a usted ese número le asocia desempeños o habilidades rendimiento tiene sentido pero el número por sí solo que me dice un 85 cuando usted define que la nota de corte es 70 por ejemplo claro que el 85 pasó pero no se les olvide que esa nota de corte no siempre ha sido 70 y que hay un ministro que en paz descanse profesor de matemática ha hecho ese paso que cambio esa nota de corte y porque aquí se pasa con 70 o se pasa con 65 esa es una reflexión que siempre hay que hacer yo creo eso y en lo personal que yo siempre hago porque bueno está bien definieron una nota de corte bajo unos argumentos que ahí los invito se las dejo para que los averigüen hay argumentos para eso pero bueno ustedes bien saben que aquí en la universidad y sobre todo en posgrado que por aquí estuve algún tiempo la nota de corte es 80 y usted puede definir otra nota de corte pero que hay asociado a una nota esa es la pregunta del millón entonces en ese informe lo que queremos más que dar una nota más que dar una nota es asociarle habilidades nivel de habilidades que hasta ese momento ha alcanzado el estudiante y habilidades nos queda muy bien porque los programas los tienen y están en su mayoría por habilidades entonces hay que asociarle algo más entonces ese 80 significa que usted ha alcanzado hasta ahora estas habilidades pero también note que hay otras que aún no ha alcanzado y eso es muy importante aunque sea un 80 y que ya pasó y sobre todo cuando hay estudiantes que sacan la calculadora para pasar seguro con el 70 nada más y raspando como dicen porque cuando después vayan a otras instancias que puede ser esta acá a la universidad tiene que saber cómo va preparado y eso pasa en matemática mucho aquí decimos decimos en matemática pasando el rito allá a la escuela matemática decíamos allá en la escuela matemática siempre que pasa mucho pasan bachillerato y creen que ya vienen sobrados para cálculo y nombre suenan en cálculo ¿por qué? porque no son conscientes que si pasaron bachillerato pero que su nivel de preparación no es el suficiente para tan siquiera dar el mínimo deseado en un curso como por ejemplo el de cálculo y por eso aunque mate elemental ya no es formalmente en algunos casos requisitos hemos tenido que volver a mate elemental porque hay cosas que hay que retomar ahí entonces eso también es fundamental que a nivel de informe reportemos entonces estamos esperando cuatro tipos de informe un informe al estudiante más detallado no solo una colilla de resultados sino con algo más de habilidades un informe al centro educativo mire cómo están sus estudiantes un informe a la región mire cómo están sus centros educativos de su región y un informe nacional y si creen que la cobija da hasta por informes para más si da para más pero ahí les dejamos las bases de datos ahí se las dejamos por cierto el CIDES si nos las pidieron el año pasado vieron una información con mucho gusto colaboramos con la universidad nacional y con la UCR y la escuela de educación si las quiere colaboramos con mucho gusto las bases de datos se las facilitamos no hay problema si quiere hacer investigación porque de eso se trata es decir generar que esto genere más investigación que nos permita profundizar con más detalle que está pasando en las aulas el CIDES ya ustedes saben hizo una investigación que ya publicó el año pasado bueno la llevo un par de años ahí entonces sí sí da para más pero como ministerio también con onda para más digo esto porque aquí hay algunos que trabajan en ministerio y ya porque esto se lo usemos esto se lo hemos expuesto a todos los supervisores del país y entonces ya los supervisores dijeron y no podemos hacer un informe por circuito sí sí podemos pero no podemos le damos las bases para que usted lo haga porque de ahí no tenemos la capacidad logística para hacer tantos informes en el tiempo que se requiere porque van a ver ustedes que tiene que ser muy oportuno en muy poco tiempo ¿para qué queremos un informe tres años después? ¿para qué queremos un informe inclusive un año después? vean muy bonito pero eso eso pasó hace un año y en este tiempo un año después demasiado tiempo ¿qué podemos hacer después de eso? ya no es seguro ya nada y por último también eso hay que aclararlo muy bien que es una característica y es que por supuesto vamos a continuar con los apoyos educativos eso no se va a quitar los apoyos educativos se van a mantener y otra de las dudas que siempre pasa y que preguntan es ¿y qué va a pasar con la adecuación significativa? también eso no va a cambiar la prueba la va a hacer el docente porque en el caso de la adecuación significativa por supuesto que es el docente el que sabe el nivel de funcionamiento del estudiante que tiene en el aula y no nosotros eso no va a cambiar y la prueba la prueba de adecuación significativa seguirá existiendo pero la seguirá siendo el centro educativo es decir el docente que tiene a cargo el estudiante eso en este formato no va a cambiar entonces veamos cómo va a funcionar la primaria yo aquí voy a pasar más rápido porque yo me imagino que esto sí ya lo han escuchado la primaria se va a definir al final de la primaria se va a definir que el estudiante que tenga derecho que por cierto ahí es el comercial también que siempre digo que se da un certificado de conclusión de primeros y segundos ciclos no es un título porque el título se da hasta en noveno le damos un certificado de conclusión de la primaria para decirlo de alguna forma quienes van a tener derecho a ese certificado van a tener derecho a los estudiantes que al sumarle el 60% de sus calificaciones del último año en este caso sexto año ahí sí no hay problema sexto año para todos más el 40% que obtuvo en las pruebas nacionales FARO si eso le da 65 o más promociona y aquí hay que detenerse en algunas cosas tal vez en esta audiencia les preocupe por qué un 60% y por qué un 40% eso tampoco fue antojadizo nosotros hicimos escenarios con datos de qué hoy pasaba si fuera 50-50 les adelanto que mi primera propuesta fue 50-50 y la fundamenté hasta donde pude pero se me cayó les adelanto eso se me cayó ni yo mismo la pude sostener ya de 50-50 porque eso hay lenguaje ahí que el 50-50 yo decía tal vez eso funciona mejor pero no no funciona mejor vimos que no por dos razones muy concretas una es que en esas calificaciones queremos que el peso y vamos a verlo con ejemplos más adelante de las calificaciones no esté en la prueba es decir 60% en las calificaciones porque las calificaciones queremos que tenga peso más en lo que pasa en las aulas que lo que pasa en la prueba eso queremos que el estudiante sepa que es más importante eso no sólo eso se van a incorporar todas las asignaturas no sólo las que hacen FARC es decir ahí entra educación musical ahí entra religión lo que tenga su maña curricular va a ser incorporado en ese 60% ¿por qué el último año? porque hay un plan de mejora en ese último año así que en ese último año es donde el estudiante va a tener que ponerle y esa fue una reflexión como FARC como ustedes lo leen ahí se va a hacer en quinto en quinto año entonces puede ser que el estudiante cuando le va tan bien en FARC porque si le va muy bien en FARC diga sexto no hay nada que hacer en sexto ya me la puedo tirar rico no queremos que afloje en buen tico no queremos que afloje el último año y por eso esas notas son del último año precisamente para que no afloje el estudiante en la propuesta están las cuatro asignaturas que tradicionalmente hemos llamado básicas en el caso de la primaria pero ya les mencionaba el caso de sociales y ahí pueden ver más cosas lo del 60 también entonces ¿qué va a pasar en la primaria? cronológicamente va a pasar algo como esto primero en quinto año va a ser FARC FARC no va a decidir si pasa o no quinto año lo deciden sus calificaciones de quinto año eso como decía don Edgar es un cheque que se lleva para el final de la primaria porque ya al final de la primaria que eso va a funcionar hacia el final de ese quinto año tiene una calificación si le vamos a decir de ese 40 cuánto ya tiene ganado y es por separado también es muy importante o sea es en matemática en ciencias y español de momento entonces son en realidad tres notas diferentes podrían ser diferentes ¿verdad? las de FARC porque cuando usted le suma las de las asignaturas que son las de sexto año que esas sí son una sola porque ahí entra todo promediamos en una sola ese 60% pero ojo con esto como van a ver en el reglamento está previsto que haya una convocatoria ordinaria al final del año y una de ampliación al inicio entonces al final de quinto año hace FARC obligatoriamente obligatoriamente ahora se puede enfermar se puede hay justificaciones de peso y para eso va a existir una de ampliación al inicio del sexto entonces en la de ampliación al inicio del sexto no sólo la van a hacer esos casos que acaba de mencionar sino que también existe la posibilidad opcional de que el estudiante la repita entonces ahí tiene otra posibilidad más y al final del sexto también existe otra opción que puede repetir es decir antes de que se defina su promoción hay tres opciones que el estudiante una es obligatoria las otras dos opcionales porque puede ser que el estudiante ya saque una buena calificación y decida no hacerla le estamos dando tres posibilidades antes de que se gradúe que repita el examen y le vamos a poner la nota más alta que obtenga si da hace las tres veces y uno esperaría que al final de sexto esa nota sea más alta después de que sea sometido en sexto a un plan de mejora entonces uno creería que probablemente evidencie mejores desempeños al final de sexto eso es lo que uno esperaría y entonces al final de sexto le diríamos le vamos a decir si promociona o no si promociona tiene 65 o más promociona ay si no promociona si aún así no le da ahí hay un problema yo propuse y yo estaba encantado con que ojalá pudiera repetir sexto grado pero desde el punto de vista jurídico no se puede porque una vez que haya aprobado el sexto yo no puedo volverle obligar a que repita sexto entonces no hay salida entonces ¿qué es la opción? repita faro porque como bien lo leyeron ustedes ahí faro no se gana ni se apruebe en faro se puede ganar un 1% o se puede ganar un 40% ahí no hay nota mínima ni máxima en faro en ese sentido es decir no hay nota de corte en faro y como faro no se aprueba entonces puede repetir faro entonces la idea aquí es que repita faro algo similar funciona en la secundaria solo que en décimo año para los académicos en un décimo año para los técnicos algo similar un formato muy parecido solo que tenemos esta viñeta y si se lo están preguntando ¿por qué en la primaria no? porque a pesar de que esta administración está haciendo grandes esfuerzos porque haya un segundo idioma en todas las escuelas de primaria lo está haciendo todavía no lo hemos conseguido entonces no podemos exigirle a todos los estudiantes de primaria un segundo idioma pero sí a los de secundaria entonces en el caso de la secundaria nos desligamos de las pruebas cívicas si ustedes ven en el formato de pruebas de bachillato ahorita ya hicieron números nos desligamos de la prueba cívica la prueba cívica se incorporó precisamente la incorporó ese ministro de educación que paz descanse y ha generado muchos problemas y de eso podemos hablar y han sido muy documentados es una prueba que no está hecha para que se haga un examen ni el programa está hecho para que se evalúe de esa forma o sea se los voy a poner así usted piensa que nosotros podemos hacer una prueba nacional faro de educación física yo le voy a decir sí sí claro yo le puedo hacer un examen de educación física pero tiene sentido tiene sentido que el estudiante se prepare para una prueba de educación física ese es el sentido de la asignatura pues eso más o menos pasa con la educación cívica por ahí anda entonces en el caso del idioma extranjero lo que va a pasar es que no va a haber prueba faro en idioma extranjero sino lo que va a haber que este año ya va a haber dicho sea de paso es una prueba de ubicación del dominio lingüístico de forma transitoria el consejo aprobó que este año sea de ubicación y esperamos en dos, tres años estar hablando ya una prueba de certificación del nivel lingüístico que es otra prueba con otro formato que ahí podemos andar porque nos parece que es más importante para el estudiante no que se ganó un ochenta o un noventa en una prueba de inglés de bachillerato que solo mide comprensión lectora a una prueba de dominio lingüístico como esta que mide cuatro habilidades y que le puede decir al estudiante en resumen responde la pregunta que muchos se hacen bueno ¿soy bilingüe o no soy bilingüe? eso responde esa pregunta porque en el marco común europeo ser bilingüe es un B1 y si usted tiene al menos un B1 usted es bilingüe o sea por lo menos se defiende en la pulpería en la farmacia en algunos lugares en ese idioma bueno obviamente quisiéramos que fuera más entonces eso va a pasar con el idioma entonces en la secundaria es similar va a ser las pruebas nacionales FARO en décimo al final de décimo este año lo vamos a hacer de sucede paso y después al inicio de un décimo también puede repetir la ampliación y al final de un décimo también y se van a tomar en cuenta las calificaciones de ese último año ya no de los últimos dos años o tres años según sea académico o técnico sino que del último año para que como les decía son las calificaciones que en promedio lucen mejor debieran lucir mejor también por los programas de mejora y segundo para que tampoco el estudiante nos afloje ahí si quiere ahora al final si quiere ahora al final porque es que ya me dieron 20 minutos y yo estoy así como contra el tiempo entonces cronológicamente ¿qué va a pasar? porque quiero compartir con ustedes algunas cosas más ¿qué va a pasar? bueno vamos a tener en quinto año FARO en sexto año podría ocurrir de forma opcional o sea va a tener esa segunda oportunidad si el estudiante lo quiere en décimo también y en un décimo también entonces resumen ¿cómo se define la propuesta? a nivel de secundaria y de primaria similar o sea el 100% va a ser la combinación de FARO secundaria que es un 40% más las notas de un décimo o du décimo académicos o técnicos y si ahí tiene un 70% más promociona y van a haber cuatro calificaciones por separado entonces hemos hecho casos como estos que evidencian que el peso de las calificaciones va a estar en las calificaciones y no en FARO es decir el peor estudiante de secundaria que apruebe todo con 70% porque apruebe porque tiene que aprobar si aprueba todo con 70% raspando significa que en FARO también para aprobar tiene que ser un 69% más el siguiente caso es un buen estudiante porque no es descabellado pensar en buenos estudiantes cuando usted aquí suma asignaturas como educación física artes industriales etcétera que puede ser que tengan buenas calificaciones entonces no es descabellado pensar que un estudiante sea de 90% entonces vea que en FARO con un 40% 39% más pasa estos dos casos que siguen son reales este es el caso del 2017 esa era la nota promedio de los estudiantes en esas tres asignaturas en un décimo año no hicimos simulaciones con el 18 porque el 18 ustedes entenderán que por motivos de huelga no eran buenos ejemplos pero este es un ejemplo concreto del 17 en ese momento el promedio de las calificaciones de un décimo eran de 83,14 así que el estudiante con un 50% más en FARO va a pasar y el último caso es un caso que tenemos desde 1999 que fue la última vez que se incorporaron todas las asignaturas en el modelo bachillerato porque así surgió en el 88 se aprueba que entren todas las asignaturas en la nota de presentación y eso se cambió a partir del 2000 precisamente gracias a ese ministro de educación también que en paz descansa él lo cambió pero en ese momento teníamos que entrar todas el promedio era 86 entonces esas simulaciones nos hacen pensar que el peso de la promoción no va a estar en la prueba va a estar en las calificaciones eso para nosotros es muy importante ¿qué va a pasar con la transición? y aquí si entonces hacemos un paréntesis algo grandecito con sociales y ese es el acuerdo del consejo que yo transcribo las pruebas nacionales FARO comprenden las asignaturas de matemáticas ciencias españoles estudios sociales en el caso de la asignatura de estudios sociales no se aplicará la prueba nacional FARO tanto en primaria como en secundaria debido a que el enfoque actual de los programas de estudio no se adecua al de las pruebas referidas a criterios por lo tanto se incluirán en las pruebas nacionales FARO una vez que los programas de estudios sociales se adecuen a tales requerimientos técnicos ¿cuándo va a pasar esto? yo no lo sé eso lo va a decidir el consejo yo sé que en el 19 no ya eso sí no va a pasar en el 19 va a pasar en el 20 podría pasar en el 20 ¿qué implica esto? que el programa de estudios sociales se va a cambiar no lo sé puede ser está entre las posibilidades que se cambie el programa de estudios sociales o que se modifique algunas cosas del programa de estudios sociales eso también puede ser eso es parte de las discusiones que tiene en este momento el consejo que si ustedes les han dado seguimiento tiene una génesis del año pasado con preguntas que llamaban de ideologizantes y posiciones y de generar una discusión entre la señora ex ministra de educación doña Sonia Marta Mora y el señor ex ministra de educación Leonardo Gánez Rímulo que por cierto Leonardo es miembro del consejo en este momento y entonces ahí hay todavía algunas posiciones en torno a ese tema con estudios sociales que después podemos ver con detalle si ustedes quieren más ¿seguimos? entonces de forma transitoria como en el caso de la primaria las pruebas las pruebas nacionales no definían promoción desde el 2006 ahí está fue la última vez entonces el consejo aprueba que haya que haya una transición más más reposada y entonces es ahí donde este año vamos a hacer una aplicación piloto el próximo año los sextos no van a definirse la promoción con faro porque no tendría sentido porque faro se haría en quinto año y ya en el 21 sería la primer promoción de sexto año que su condición se va a definir con base en este formato de pruebas nacionales faro ¿qué pasa en la secundaria? con la lengua extranjera este año se va a hacer bachillerato entonces resumiendo y por ser muy concreto este año se hace bachillerato con cuatro cambios que están ahí más o menos uno nota de presentación de 60% no de 40 dos en la nota de presentación van a entrar todas las asignaturas eso lo acordó el 19 de febrero el consejo superior de educación y ayer en la tarde terminé de ver la plataforma con mis compañeros de informática y ya estará lista para salir el lunes ese es un clamor de los colegios que por qué no está habilitada la plataforma porque el 19 de febrero eso no se había propuesto hasta el 19 de febrero el consejo lo aprueba y nos puso a correr porque la plataforma hay que programarla ahora para que entren todas las asignaturas este año ya estamos previendo eso para faro pero no para bachillerato y eso nos está haciendo correr este año bueno ese es otro cambio tercer cambio que ya casi lo tenemos claro que también según el cronograma de nosotros el 25 de marzo vamos a publicar ya lo que va a entrar este año en bachillerato lo que llamamos tablas de especificaciones porque hay que ver con el tema de las guías que ustedes saben seguro se han enterado a raíz de la huelga que se promulgaron este año si va a haber cambios en bachillerato este año de lo que les entre ya tenemos claro que en matemáticas sí va a haber un cambio dicho sea de paso pero eso va a ser anunciado entonces el tercer cambio y el cuarto cambio es con el idioma extranjero que es lo primero que dice ahí y es que este año no va a haber bachillerato en inglés ni en francés sino que este año va a haber una prueba de ubicación del dominio lingüístico para los estudiantes de quinto año y que el requisito es someterse a esa prueba no aprobarla porque esas pruebas no se aprueban sino someterse a esa prueba y ya tener un nivel del dominio lingüístico que tienen los estudiantes y ya por las cuatro habilidades y por supuesto que eso no puede ser en papel y por supuesto que eso tiene que ser en computadora entonces en la técnica va a pasar algo similar ahí estaba la académica anteriormente aquí está la técnica va a pasar algo similar y lo último que apuntamos ahí es que para las generaciones que se preguntan del 2018 del 2017 y para atrás que deben alguna asignatura que va a pasar con ellos ellos no van a ser faro por supuesto que no sino que como está reglamentado en el reglamento que les regía en ese momento valga la redundancia van a tener que hacer pruebas de bachillerato en los programas de educación abierta para las que deban digámoslo así y también el consejo aprobó que este año como en el 2017 y el 2018 que sucedió podamos aplicar este programa de bachillerato a medida que atiende precisamente a esta población ahí estamos ya yo creo que por tiempo yo podría hablar mucho más de esto pero creo que he tratado de ser muy conciso de alguna pincelada de algunas cosas en general de cómo va a funcionar este nuevo modelo así que por su atención muchísimas gracias vamos a continuar con la dinámica de esta presentación y tenemos la participación de representantes de coordinaciones de unidades académicas o programas de posgrado de la facultad de educación en total son cinco intervenciones que don Pablo va a ir respondiendo conforme se le hagan voy a acercarles el micrófono a la primera de ellas buenas tardes don Pablo muchísimas gracias por la exposición bastante clara en términos generales de los elementos que ya se han estado informando en diferentes medios y usted formalmente también en otros espacios creo que para la facultad de educación es muy importante contar con esta información de manera precisa y clara justamente porque nuestras acciones están orientadas justamente a poder invertir nuestros esfuerzos en buscar cómo apoyar estos cámaros yo soy Susan Francis y de estos 10 objetivos solo uno hablaba de la promoción de los estudiantes de quinto año que a la postre fue el único que se podría decir el Ministerio de Educación cumplió a cabalidad porque siempre tuvo como esa indicación cuando se realizaron esas investigaciones uno de los hallazgos más significativos es que existía una fractura importantísima entre las diferentes dependencias del Ministerio de Educación que impedían que la información que resultaba de las pruebas de bachillerato tuviera un flujo suficiente que permitiera tomar decisiones pongo un ejemplo muy concreto los procesos de capacitación del Instituto de la Islao Gámez nunca obedecieron a las áreas que aparecían como fallas en las pruebas de bachillerato así que entonces había cursos de legislación educativa había cursos de cualquier otra cosa pero no había cursos de los fallos que evidentemente aparecían en los informes de la oficina que usted dirige en este momento usted vuelve a señalar en las pruebas nacionales que ese informe va a existir ahora de manera inclusive más detallada pero no hace énfasis en cuáles van a ser los mecanismos que van a permitir articular las diferentes instancias del Ministerio de Educación que van a permitir acompañar a las instituciones educativas pero en especial a los estudiantes entonces a mí me gustaría saber al menos qué estrategias están asumiendo ustedes para que esa articulación del Ministerio de Educación se cristalice y que por lo tanto ese acompañamiento y por lo tanto esa mejora se pueda desarrollar muchas gracias efectivamente lo que usted dice y algunas cosas más si todos se informen entre otras cosas yo lo que le puedo decir son tres cosas muy puntuales y para todos lo primero es que en esta propuesta no solo estuvimos involucrados la dirección de gestión sino también todas esas instancias y fue un trabajo también coordinado porque aquí la idea los que trabajamos en el MEP cuando hablamos de la Logamas o de la IDP eso se traduce en PFPs y los que trabajan en el MEP saben que es un PFP y eso es lo que está diciendo doña Susana que no se veía reflejado ahí en los planes de formación permanente no se veía reflejado o por lo menos no era tan claro porque en esto también yo debo decir que yo estando en la oficina fuimos muchas veces al IDP a conversar sobre los resultados de bachillerato y de pruebas internacionales de PISA también fuimos etcétera pero aquí era un asunto más complicado porque no se veía tan reflejado entonces lo que sí quiero decirles es que en primera instancia esta ha sido una propuesta que a mí y a un grupo de trabajo nos ha correspondido liderar pero que nos hemos involucrado todos hasta la directora en este momento del IDP obviamente la directora de desarrollo curricular y de las diferentes direcciones del Ministerio de Educación Pública entonces aquí lo que efectivamente estamos planeando es que a partir de los resultados que esto genere el IDP proponga cursos de capacitación de atender lo perverso del asunto es que el IDP atiende docentes y esta es una evaluación de estudiantes entonces sería tanto como garantizar que yo no sé si ustedes lo pueden hacer por eso yo dije que esta otra falta una pata que es la evaluación docente que como están los estudiantes está el docente pero yo creo que muchos podríamos aventurarnos a firmar eso sin embargo sí puede ser un poco grosero entonces lo que sí se quiere es correlacionar estos datos con la evaluación docente y dicho sea de paso nuestra primera propuesta de evaluación docente les adelantó una porque ya está un diputado con el que una vez compartida adelantó más porque incorpora cambiar la ley de carrera docente incorpora más cosas yo digo lo que yo estoy autorizado a decir es que en ese tema de evaluación docente sí queremos correlacionar los datos de lo que dicen los estudiantes de lo que evidencian los estudiantes con lo que también obtenemos de la evaluación de los docentes y para cruzar esa información y eso nos va a permitir tener mayores evidencias de cómo están los docentes porque sí hay que recordar doña Susan que el IDP no atiende estudiantes el IDP la capacitación no está enfocada en estudiantes así está el instituto está conformado de esa forma y eso le corresponde a otra instancia pero sí hay que decirles que la mejor vía para eso en el caso del IDP ya se los dije pero no solo eso lo que queremos es que los planes estos de mejora sirvan para dar seguimiento y por ejemplo yo les voy a contar una estrategia que ha sido el señor ministro ya se creó un índice de atención prioritaria y entonces la viceministra encargada de la planificación creó ese índice y vamos a ir a atender escuelas prioritarias lo que sí está muy claro y yo voy a ser muy honrado no esperen que atendamos a todas las escuelas o sea entiéndese a todos los colegios escuelas en un solo momento en un primer instante diría mi mamá el que mucha barca poco aprieta y no nos da para tanto o sea hay que ser realistas entonces nos vamos a enfocar desde oficinas centrales en atender escuelas que vamos a llamar prioritarias de acuerdo a ese índice que refleja muchos problemas de diferentes ópticas desde becas desde resultados en pruebas desde vida estudiantil desde etc y esas son las escuelas que nos vamos a enfocar a atender desde oficinas centrales buenas tardes buenas tardes al doctor Pablo Mena un graduado del posgrado en evaluación educativa Julieta Solorzano en calidad de coordinadora del posgrado estimado Pablo nosotros a lo interno de la subcomisión del posgrado hemos estado discutiendo también el gran aporte y el gran reto que significa para el país la propuesta de las pruebas nacionales FARO sumamente ambiciosa en su alcance tanto teórico como metodológico sin embargo como usted bien lo señalaba las pruebas estandarizadas tienen dificultades en la apreciación social producto de una cultura evaluativa que se ha ido construyendo de ausencia en la formación de los docentes creemos que para que realmente las pruebas puedan tener ese impacto que ustedes señalan en la mejora hay que promover procesos de capacitación especialmente para los docentes que están en las aulas y el llamado también a la facultad de educación a seguir a abrir espacios de reflexión de las posibilidades reales que tienen las pruebas estandarizadas para también la mejora del trabajo de aula entonces en esta línea ¿qué procesos han considerado ustedes tanto de divulgación social porque si hay informantes clave como los padres de familia que no están acostumbrados a ser partícipes en pruebas estandarizadas entonces ¿qué proyecciones han pensado ustedes en esa divulgación y qué acciones de capacitación específicas para el profesorado que está en las aulas? Gracias Julita un poco lo último que decía Julieta es un poco también lo que ya hablábamos con doña Susan y tiene que ver con los procesos de capacitación que va a generar el IDP pero tal vez si me detengo en lo primero que decía Julieta y que a mí me parece fundamental cuando esto lo gestábamos tuvimos algunas conversaciones como les decía con mucha gente una asesora de educación del Banco Mundial después de que yo le presenté esto y algunas cosas más ya hace un tiempo me dijo eso me gusta eso es importante para mí ya fue importante pero eso usted va a tener que ver van a tener que ver cómo lo comunican bien porque me late que no todo el mundo lo va a entender tan bien me dice ustedes ahí tienen un reto de comunicación y como en el MEP tenemos un departamento un equipo de trabajo que tiene que ver con prensa inmediatamente yo llamé al jefe de prensa y le dije tenemos que hacer una estrategia de comunicación y yo les voy a contar una anécdota parte de esa estrategia que estamos en este momento y que hoy nos tiene aquí también y que nos ha tenido vean dos anécdotas en la avenida central un día yo estuve ahí como un periodista y otra el 19 a las 7 de la noche el consejo aprueba el reglamento a las 7 de la noche estaban convocados en el ministerio los jefes de prensa de los principales medios de comunicación de este país y de ahí salimos a las 10 de la noche bueno yo me vine a las 10 porque ya estaba que no echaba sinceramente pero don Edgar se quedó con ellos ahí como hasta las 11 comiéndose algo la verdad fue esa pero desde ahí empezamos una estrategia de comunicación y divulgación agresiva y cuando digo agresiva hemos ido y no solo yo la señora viceministra el señor ministro compañeros de mi oficina don Luis Carlos el jefe del departamento que hoy me acompaña hemos ido a Coto Luis Carlos la semana pasada andaba en Neili ahí venía muy sudado por cierto me decía y hemos ido vean y vamos a seguir yo creo que en eso esa asesora nos dio una luz muy importante esto genera un proceso de divulgación muy importante a todo nivel y a todo nivel incluye también los docentes que estamos también prontos a llegarle al docente también con una serie de estrategias porque esto también es muy reciente 19 de febrero vea lo que vamos de marzo es decir también tenemos que ir paulatinamente cubriendo los espacios ya fuimos a todos los supervisores ya fuimos a los directores regionales de educación ya hemos ido a audiencias como esta sindicatos etcétera es decir hemos tratado y de hecho sea de paso les digo han sido muchas horas para precisamente conversar sobre este tema porque yo creo que es eso y en general yo les puedo adelantar algo todas las conversaciones en las que yo he estado han sido muy bonitas de ninguna me han echado de ninguna me han maltratado y de ninguna he recibido digamos una ofensa o no de ninguna inclusive que de hecho sea de paso les cuento que en el pasado alguna vez en algún sindicato no me trataron tan bien ni en los sindicatos me han tratado mal nos han tratado porque no se dio solo a mí sino a mis compañeros también entonces eso por un lado y por otro lado creo que usted decía Julieta que es fundamental el padre de familia eso don Edgar lo dijo yo quiero que el padre de familia se involucre y por eso el tema del informe que le vamos a dar al estudiante es que el padre de familia se involucre el padre de familia al final por ejemplo hablemos de secundaria de décimo año al inicio del siguiente año bueno al final el estudiante hace el examen al inicio de un décimo va a tener un informe y va a saber ya su hijo como está eso puede tener muchas aristas una el padre de familia puede llegar al centro educativo hablar con el profe mate y decirle profe vea mi hijo dice aquí que está mal en esto y esto y esto ¿cómo hacemos para que? salga mejor lo estoy diciendo muy educadamente porque algunos papás no son tan educados pero si queremos que el papá de familia o el padre de familia o el encargado se involucre más en el proceso educativo y no solo con las calificaciones y ya le estamos dando un insumo ahí y si por alguna razón el centro educativo porque pasa en esta realidad no lo atiende por lo menos el padre de familia ya está avisado y puede tomar acciones diferentes déjemelo ahí pero si queremos un involucramiento más en este caso no solo el padre de familia sino ojalá hasta la misma sociedad buenas tardes a todos y todas y muchas gracias don Pablo por su exposición mi nombre es Claudio Vargas de la carrera de educación primaria la cual coordino a nosotros tenemos una situación que nos preocupa que está muy ligada con la calidad de la educación que es la calidad de formación de los docentes y creo que es una preocupación que usted también ha expresado sabemos que el rendimiento académico tiene que ver mucho con la calidad del docente que asume el proceso de aprendizaje con los estudiantes como universidades estatales hemos hecho un esfuerzo creo que las universidades formadoras de docentes en su conjunto por brindar planes de formación de alta calidad en nuestro caso la carrera nuestra está acreditada y está en un proceso de reacreditación por el SINAES nuestros estudiantes tardan seis o siete años en una formación como le digo de alta calidad en la que están incorporados desde el primer año en diferentes contextos socioeducativos que les va brindando esa experiencia y ese conocimiento de la realidad educativa no obstante nos preocupa que no todos los docentes de primaria que llegan al Ministerio de Educación Pública tienen esa misma formación entonces desde ahí ya veríamos nosotros un cergo en los resultados de las pruebas que tiene que ver con la calidad de la formación de los docentes en ese sentido y sabiendo que con eso tiene que ver mucho con la aprobación de planes de formación de docentes que el mismo Consejo Superior de Educación tiene que ver con esto y que el Ministerio de Educación es el principal contratante de los graduados de las universidades quisiéramos saber cómo se incorpora este elemento de la formación de los docentes de la calidad de la formación de los docentes dentro de una política integral sistémica que tiene que ver con la evaluación Gracias Don Claudio Yo creo que eso por eso les decía va más con el otro proyecto de evaluación docente Yo creo que Don Claudio a usted le va a gustar cuando lo vea a mí me está gustando ya lo estoy viendo ya le adelanté eso incorpora modificación a la ley de carrera docente yo creo que eso usted lo va a ver mejor la pregunta que si nos hemos hecho en el ministerio los que hemos estado es la formación inicial lo que usted dice muy bien qué pasa con esa formación inicial y bueno en la evaluación que estamos proponiendo docentes queremos tocar algo de esa formación inicial ya les digo yo no puedo adelantar más cosas hasta que no se no se anuncie y lo tengamos bastante claro pero lo que sí puedo digamos que tiene que ver con Faro con esto con esta propuesta es que probablemente estas pruebas van a revelar algo de lo que Don Claudio dice los estudiantes son reflejo mucho Don Edgar usa una frase que no es de él pero que mucha gente utiliza un sistema educativo no puede ser mejor que la calidad de sus docentes y yo creo que esa frase yo se la compro yo se la compro y efectivamente necesitamos mejorar la calidad no solo de los docentes todo el sistema pero también la de los docentes y ese es un tema que es más delicado ustedes entenderán ese pasa por sindicatos magisterio y es bastante más complejo tan complejo como estamos en un hoy en una universidad pública pero ustedes bien saben que hay más universidades privadas que públicas y que también forman o yo voy a decir gradúan más profesionales en educación universidades privadas que públicas y entonces el asunto es bastante más complejo yo en estas discusiones voy a recordar una anécdota que contaron en una de estas mesas de alguien que estuvo involucrado en eso de Sinaes que dice que él no entiende como última hora los diputados cambiaron esa ley de Sinaes para que fuera opcional y no obligatorio la acreditación y según cuentan fue a última hora en una noche que cambiaron ese artículo me contaron por ahí en una discusión de alguien que estuvo yo no estuve yo que cambiaron eso de que fuera opcional y no obligatorio es muy lamentable yo creo muy lamentable porque creo que debiera ser efectivamente obligatorio más en educación muy buenas tardes mi nombre es Isabel Gallardo yo soy coordinadora de la carrera de educación las carreras de educación secundaria compañero Claudio es de primaria yo soy de secundaria y obviamente todos estos cambios en las pruebas nacionales FARO nos tocan muy de cerca a nuestras carreras nosotros formamos docentes que van a ir a colegios públicos del país y que se van a ver enfrentados a estas pruebas en este caso como dice el profesor Claudio nosotros hacemos una formación muy profunda muy consistente en nuestros estudiantes pero no todos los graduados de la Universidad de Costa Rica que llegan al sistema educativo es un 30% el 70% vienen de otras universidades y no todos tienen esta formación pero además y como usted se habrá dado cuenta todas las que hemos participado ahora nos importa mucho la formación de docentes porque de eso es lo que nosotros estamos trabajando en formación de docentes y este esto este tipo de pruebas que ustedes están promoviendo implican un cambio en el paradigma un cambio no solo en como en como se llama la prueba o en como va a ser si va a ser diagnóstico o no sino es un cambio en paradigma pasamos de unas pruebas de contenidos a unas pruebas por habilidades eso se supone y usted lo ha dicho que eso ya se ve en los diferentes programas de estudio que hay para las diferentes materias español matemáticas bueno el estudio social tiene problemas ciencias etcétera lo que ha pasado usted mismo lo dijo es que el cambio fue en el papel y no fue en las aulas los profesores siguen dando clases contenidistas muy memorísticas usted debe saber cómo preparan en quinto año en un décimo a los estudiantes para el examen de bachillerato para nadie es un secreto que lo que hacían era cogían exámenes de bachillerato viejos los hacían una y otra vez hasta que casi que se aprendían de memoria entonces este tipo de prueba implica una nueva forma de aprendizaje en el aula una nueva forma en que el docente lleve la lección porque claro los programas anteriores estos programas que están en la actualidad están basados en habilidades o en competencias en el caso del español pero los docentes a pesar de que estaban basados en habilidades siguen dando clases de manera contenidista memorística informativa entonces a mí lo que me preocupa es que al haber un cambio en el paradigma de las pruebas en la metodología no se vea eso reflejado en las aulas y en la manera de aprender de los estudiantes porque ellos están aprendiendo de una manera y van a ir a hacer unas pruebas que les están evaluando otra cosa habilidades pienso incluso en la prueba de castellano de lengua de español las habilidades son lectura escucha expresión oral y expresión y expresión escrita estas pruebas tomarán en cuenta la expresión oral se verá esa habilidad como lo vamos a hacer como vamos a hacer ese cambio que no solo es en un examen sino que incide en toda la enseñanza a lo largo de los 11 años de educación muy puntual en algunas gracias Isabel porque algo que no dije y que es parte de la transición porque también ya después podemos en el tiempo no nos dio para hablar algunas cosas un poquito más técnicas en qué sentido este año las pruebas faro van a ser completamente por habilidades no no porque en palabras de los chiquillos yo tengo dos hijos en el colegio y matamos a los chiquillos de papi los va a matar no es que no están enseñando por habilidades que es lo que está diciendo doña Isabel si sabemos tenemos algunas evidencias de eso esto es bastante complejo porque hay de todo pero lo que si está claro desde las autoridades lo tenemos claro que en el 2019 y en el 20 inclusive y vamos a ver si en el 21 ya podemos va a haber un proceso de transición y la prueba no puede dar un giro radical porque lo que nos va a pasar es que diría a mis hijos va a matar a los chiquillos va a matar a los estudiantes y no es lo que queremos entonces esto va a ser también un proceso paulatino la prueba va a tener algunas características y va a ir evolucionando en esas características por ejemplo por la disponibilidad que tenemos vamos a tener que hacer pruebas a papel de momento pero estamos en el MEP desarrollando una plataforma ministerial también con un proyecto con el Banco Mundial que va a generar que en algún momento vamos a poder hacer las electrónicas porque en la fondo me dieron pelota pero ya el MEP yo creo que me va a dar pelota para hacer pruebas electrónicas y entonces ahí tal vez vamos a conseguir poder hacer la prueba por computadora vamos a ver qué tal pero en algún momento eso nos va a llevar algunos años entonces si va a haber un proceso de transición y ese proceso de transición se va a llevar a cabo en todas las pruebas no solo en la de español que dice Isabel sino también en todas en matemática también queremos emigrar a formatos de desarrollo por supuesto yo creo que todos estaríamos en matemática muy contentos con eso también los de español y también los de ciencias y otra variante que no me lo preguntaron pero que es muy importante decir no van a escoger la ciencia este país apuesta por un conocimiento científico y casi todo el mundo escoge biología y yo no tengo nada en contra de la biología bueno yo no hice bachillerato en biología hecho sea de paso les adelanto pero si queremos y damos clases de ciencia en tercer ciclo con un programa integral que ya no se ve como hace unos años en séptimo física en octavo química y en noveno biología como así funcionaba sino que ahora durante los tres años se ven las tres porque son ciencias naturales si nos falta todavía en educación diversificada modificar eso pero algún día le entramos si apostamos a eso entonces no hay que escoger la ciencia no hay que escogerla entonces eso también en faro no se va a escoger la ciencia eso nos demanda otro reto porque no todas las ofertas educativas ven todas las ciencias les adelanto pero es parte de los cambios que vamos a ir a decir parotinamente y solo para terminar a la compañera que antes me dijo que le explicara un poquito más como va a funcionar en secundaria termino diciendo esto como va a funcionar en secundaria académicos por ejemplo entonces décimo año en académicos van a ser faro en noviembre que por cierto ya están las fechas solo falta comunicarlas porque queremos comunicar algunas cosas más pero ya tenemos una fecha y este año va a suceder entonces en noviembre hacia finales ya les adelanto algo más va a suceder faro a partir de eso iniciando un décimo año el estudiante va a tener un informe y el centro educativo la región y el país como ya ustedes lo vieron más que un informe un reporte con datos muy puntuales de cosas como les decía de habilidades etcétera aproximadamente como en abril mayo no se ha definido la fecha va a haber esa convocatoria que llamamos de ampliación para que el estudiante que no pudo hacerla en el año anterior o el que quiera repetirla la pueda hacer al inicio también le vamos a dar esa posibilidad esa fecha tampoco se ha comunicado pero se comunicará y va el estudiante el quinto año y entonces al final del quinto año puede volver a repetir faro y entonces si le hicieron un poco de números ¿cuántas veces puede hacer el estudiante faro? en matemática le ponemos una letra n veces porque si se queda en cuarto año puede volver a repetir faro y si se queda en quinto año puede volver a repetir faro todas esas veces es decir ¿cuántas veces puede repetir faro? de n veces eso lo tenemos muy claro y en esas n veces le vamos a poner la nota más alta que saque en todos esos casos entonces eso va a ocurrir en la secundaria para este año los undécimos y los dudécimos harán bachillerato con ese formato eso fue también un acuerdo muy difícil del consejo porque era cerrar el ciclo de bachillerato que este año va a ser el último año que aplicamos bachillerato con esos cuatro cambios que ya anunciaba y en el caso de los décimos académicos undécimos técnicos Aranfaro ahí desadelanto hay cosas técnicas que no he dicho y que algunos que están aquí que saben un poco más de evaluación saben que no vamos a poder hacer un pilotaje con esa prueba yo lo dije en el consejo porque en primaria si vamos a tener una aplicación piloto para calibrar niveles porque queremos hacer una prueba con niveles de eso si quiere hablamos después probablemente salgamos con tres niveles de desempeño en algún momento queremos emigrar a cinco niveles aplicar modelos de rush para poder calibrar los puntajes de cada uno de esos niveles y ahí tal vez pueda hablar más cosas pero eso este año vamos a tener que corrernos el riesgo con Faro Faro este año también por eso no puede ser tan perfecta y por eso hay un proceso de transición porque no pudimos calibrarla con un piloto Buena disculpe Les pido por favor que sigamos la dinámica de la actividad además de las consultas hechas por los representantes de unidades académicas tenemos algunas de las consultas que ustedes hicieron que vamos a tratar de responder en este momento las que no se puedan atender en este momento serán atendidas posteriormente por medios oficiales de la facultad y con el apoyo del Ministerio de Educación Pública Don Pablo tenemos alguna selección hecha de preguntas del público variadas que nos gustaría respondiera puntualmente unos dos minutos por consulta para que nos dé tiempo de atender variedad la primera pregunta ¿por qué no se ha consultado a la comunidad educativa sobre la implementación de pruebas Faro? Esto lo hace un docente del MEP sí en el año pasado bueno como era una propuesta fue puesta en común con mucha gente con los miembros del consejo les adelanto hasta con los sindicatos fue expuesto ellos conocían de la propuesta cuando era propuesta y después cuando ya fue aprobada si hemos tratado como les decía vamos a buscar una estrategia para llegar a los docentes de ahí estamos valorando valernos de dos medios principalmente videoconferencias y tutoriales para poder llegar con cosas más puntuales no así tan general como yo lo he hecho hoy a los docentes con cosas más particulares que creo que le puede ser de más interés al docente segunda consulta ¿cómo se trabajarán las adecuaciones significativas? pregunta igual que bachillerato ya ya lo dije ay perdón ¿de dónde podemos los docentes especialmente de matemáticas formar una referencia para ilustrar el tipo de prueba que enfrentarán los estudiantes si ni siquiera se han dado una guía de habilidades a evaluar? bueno las guías de habilidades a evaluar si están en el programa de estudios de matemática eso sí está y nosotros vamos a evaluar lo que el programa de estudios de matemática dice igual que los demás programas entonces las habilidades ya están esas en el caso de matemática desde mayo del 2012 específicamente que ya refería lo segundo es que alguna gente ha dicho que vamos a hacer pruebas como PISA eso no es cierto y lo van a ver o sea es decir no puede ser una prueba como PISA para no puede ser y menos este año en el transición ese es un proceso en el que estamos de construcción y también de pulir pero en algún momento va a demandar efectivamente dar hasta ejemplos antes de que se aplique la prueba pero estamos en ese proceso todavía otra pregunta quienes prepararon y seleccionan las especificaciones del dominio o los objetivos que se pretenden medir ¿cómo se validaron? bueno lo que les decía es que nos vamos a escribir el programa de estudios y eso ha sido aprobado por el Consejo Superior de Educación eso también hay que calibrar la prueba entonces ahí hemos como les decía también el año pasado consultando expertos este y como funcionó con el bachillerato asesores nacionales de cada una de las asignaturas están bien involucrados para calibrar también ese tipo las preguntas toda la tabla de especificaciones por ejemplo si se lo preguntan la tabla de especificaciones también la vamos a dar a conocer obviamente y algunas indicaciones puntuales también que le van a ayudar al docente de tener una idea de cómo va a ir la prueba nacional faro pero no olviden el propósito la prueba nacional faro el propósito es más diagnóstico y entonces en ese propósito más queremos ver cómo están los estudiantes y además recuerden que van a tener más posibilidades de repetir la prueba en otro momento por si efectivamente digamos previendo que les vaya muy mal digámoslo así vamos a tener las oportunidades estoy saltándome algunas consultas porque ya las las respondió relacionadas con el sistema de capacitación de docentes que explicó hace un momento lo único que tal vez podría agregar de la pregunta donde le pedía describir ese sistema de capacitación es si responde realmente a este nuevo sistema evaluativo un docente del liceo Luis Dobles el sistema evaluativo responde realmente este nuevo sistema evaluativo a el sistema de capacitación que va a ofrecer el MEP para las pruebas yo creo que ya también hablamos con el caso del IDP correcto ok tal vez si no se entendió el PFP es que eso es el programa PFP programa de formación permanente esa es la propuesta que tiene el IDP donde a partir de los insumos que tiene el IDP plantea los cursos que va a desarrollar y eso no lo plantea el IDP porque el IDP quiere sino que desde el centro educativo hasta las autoridades direcciones del MEP direcciones regionales le plantean necesidades de capacitación al IDP y el IDP con base en eso monta una propuesta de cursos ahorita el IDP yo no soy el director sería importante que estuviera la directora pero les puedo adelantar cosas se está incursionando con los MOOCs tienen MOOCs tienen cursos virtuales cursos bimodales tienen cursos presenciales y muchos de esos la idea es que respondan a las pruebas FAD y yo le voy a decir algo yo le voy a decir algo que para para verdad es el tiempo para verdad es el tiempo servía bachillerato yo le voy a decir algo yo he sido un defensor del bachillerato pero el bachillerato para los propósitos que queríamos y ya doña Susana citó los objetivos del bachillerato no estaba respondiendo a eso en la actualidad ¿va a servir Faro? tele tiempo tele tiempo yo no tengo una no tengo una bolita de cristal para decir si Faro va a servir o no y por eso si lo dije muy claro y lo tiene muy claro el señor ministro ojalá que no pasen 30 años para que cambien Faro ojalá que pasen menos porque lo que si está claro es que necesitamos un nuevo modelo de pruebas y eso lo teníamos claro muchos yo no voy a decir que esta es la pomada canaria para el sistema no crean no yo voy a decir que esta es una propuesta original que ahorita es un modelo ya aprobado que ha sido muy consensuado que ha sido muy discutido por gente que sabe de la materia no solo nacional sino a nivel internacional y que nos ha dicho que esto pareciera que está bien repito algo más que no hemos hablado hoy porque a alguna gente no le gusta hablar de la OCDE pero también a la OCDE escuchamos y escuchamos al Banco Mundial y escuchamos a sindicatos y yo en esto creo que todas las voces hay que escucharlas y yo si les digo esto denle tiempo a Faro lo veremos si responde lo que queremos responder y en esto también también escuchamos propuestas por cierto muy pocas porque es muy fácil criticar pero más difícil proponer y escuchamos muy pocas propuestas pero también las escuchamos con la siguiente consulta ¿cómo afectan las pruebas Faro a los colegios a los estudiantes de colegios con bachillerato internacional si haría solo la de estudios sociales o todos de un centro centro educativo futuro verde si es cierto todavía no lo hemos anunciado pero efectivamente ya se está previendo con los de bachillerato internacional que vamos a hacer porque ahí es bastante más complejo porque funcionan centros privados y algunos públicos no son muchos los públicos pero sí hay públicos con bachillerato internacional también hay que agregar algo más ahí que es bastante más complejo y es calendario diferenciado llamamos calendario diferenciado a los colegios que tienen el calendario del norte o sea que empiezan aproximadamente como en junio agosto y van terminando como en mayo junio en esos también tenemos una propuesta el reglamento aprobó algunas generalidades pero estamos atendiendo eso pero yo nada más quiero decir algo más no solo eso las discusiones cuando esto se aprobó pasó por CINDEAS estuvimos un día completo analizando como qué pasaría con los CINDEAS qué pasaría con los IPEC qué pasaría con los Marcotulios qué pasaría con los CONED los CONED sólo llevan biología en cuarto año les adelanto y así vienen que nos hemos evocado a todas las ofertas no solo a esas que también son importantes como las de bachillerato internacional sino también otras ofertas del Ministerio de Acción Pública que también hay que atender que tienen que ver con jóvenes y adultos ¿Cuándo se entregarán los temarios? ¿Se entregarán se entregaron la distribución de los ítems cuál es la fecha establecida para la aplicación de las pruebas docente del colegio Humboldt? Sí, la idea decía que las fechas aún bueno, ya están pero no han sido comunicadas porque esto tiene que ser comunicadas por el señor ministro la señora viceministra en una circular porque no están en el calendario escolar a mí me hizo gracia porque en algún momento me dijeron pero ya faro está en el calendario escolar no, no está ni pudo haber estado porque se aprobó el 19 de febrero entonces no estaba y está en el calendario escolar pero eso también ya está y también se va a comunicar eso cuando se va a comunicar lo que entra o sea las tablas de especificaciones pero por supuesto la idea es comunicarlo oportunamente ya nosotros tenemos como les digo unas propuestas que están siendo analizadas por la señora viceministra y el señor ministro porque esto es un ajedrez en el ministerio es decir usted pone una fecha más si ven el calendario escolar y ven la cantidad de fechas que hay me van a entender una fecha más aquí una fecha menos acá es complicadísimo el calendario escolar y por otro lado ustedes entenderán que hay también una política del ministerio que muchos ya conocen y es que los docentes se evoquen no a salir tanto de las aulas y a trabajar más en las aulas más aún con la herencia que tenemos de la interrupción del año pasado tres preguntas muy específicas ¿habrá reunión con centros educativos privados que me quedó del docente anterior? se la planteamos a centros educativos privados con su director Maynol Villalobos y esperamos que eso suceda prontamente ¿cómo se va a hacer la disculpen que tengo que entender un poquito más la letra ¿cómo se va a hacer el programa de certificación del TOI en inglés y cómo se va a evaluar esto en las aulas? bueno no sé si entiendo la pregunta pero tal vez el MEP va a salir como una prueba o sea vamos a tener una prueba de dominio este año y estamos en un proceso de licitación porque esa prueba obviamente no la tenemos en el MEP va a haber que comprarla y hay un proceso público hay licitación que bueno que estamos evocados en este momento ayer se definieron algunas cosas inclusive pero estamos evocados a eso ¿qué va a pasar con esas pruebas que existen en el mercado? y eso es muy importante porque no lo he dicho ¿qué va a pasar si un centro educativo que no son los privados los cedepúblicos que lo hacen también que someten a sus estudiantes cedepúblicos que someten a sus estudiantes a Cambridge por ejemplo entonces nosotros vamos a aceptar esas certificaciones también si es una certificación con reconocimiento internacional porque también tiene que tener un reconocimiento la vamos a aceptar entonces puede ser que el centro educativo no necesita someterse a la prueba del MEP porque ya los estudiantes por ejemplo hacen el TOEIC el TOEFL Cambridge o el DELF en francés o la del alemán o la de italiano o la de también mandarín que existe para eso el MEP va a coordinar estamos coordinando con las embajadas de esos países respectivos en el país para que nos certifiquen que esa prueba que hace ese instituto porque las hacen institutos es reconocida en su país también si es así la reconocemos por eso es que en el reglamento ustedes lo van a ver al menos una pero un estudiante puede someterse a tres, cuatro certificaciones ¿cuál es el problema? puede ser que el colegio le ofrezca la de francés y él quiere hacer la de inglés del MEP perfectamente y quiere hacer la de mandarín porque también el MEP se la ofrece en las ofertas que da mandarín también o la de italiano y así sucesivamente había muchas preguntas relacionadas con lo que acaba de hablar tal vez para aclarar si se va ¿cómo se aplicarán las pruebas FARO en colegios bilingües? igual lo que estaba mostrando en colegios bilingües como nocturnos como CONED en todas las ofertas del sistema educativo se aplicarán las pruebas nacionales FARO inclusive en colegios privados también no es opcional es obligatorio ya lo vimos en SAC bien sabemos que hay muchas otras consultas que serán respondidas como reitero por medios oficiales para eso también les pedimos los correos electrónicos para informarles cuando estén preparadas las respuestas con el apoyo del Ministerio de Educación agradecemos mucho su participación y tenemos unas palabras de cierre de nuestra señora decana la doctora Giselle Garbanzo agradecemos mucho la participación del señor Mena finalmente mi gratitud al señor doctor Pablo Mena por su amplia presentación a ustedes la paciencia que han tenido y también por las inquietudes que han manifestado sabemos que ante un cambio como este son muchas más bien estamos empezando un proceso de inquietudes de reflexiones que en el camino y durante la ejecución e implementación más bien saldrán más inquietudes que en él seguirán moviendo en su momento según corresponda la facultad hace un enorme esfuerzo como lo hizo hoy y lo seguirá haciendo siempre para analizar estos temas que tienen que ver con la educación de nuestro país tengan todos ustedes muy buenas tardes aplausos aplausos gracias por ver el video